Música Yo soy de Colón Gobernador Gregorio Santa Cruz Vine de Brasil Yo vengo de Paysandú, Uruguay Y también vengo de Paysandú, Uruguay Voy a estudiar Medicina Licenciatura en Obstetricia Estoy arrancando la carrera de Medicina La licenciatura en Obstetricia Elegí la carrera de Medicina Tecnicatura en Diagnóstico por Imagen Muchos ingresantes Hay que recordar que este año se volvió a abrir la carrera de Técnico en Diagnóstico por Imagen Y creo que ya al tener avanzado en la carrera de Medicina También nos ha convocado más ingresantes Música Antes de empezar la secundaria que quería estudiar Medicina Y me enteré que acá estaba por empezar la carrera Y me interesó Así que me vino a estudiar Conocí más que nada porque tengo una prima Y estudió acá Y bueno, un día conversando con ella Empezamos a hablar de la carrera y todo Y me interesó lo que me contaba Cuando empecé secundaria me interesó la carrera Estaba mirando la universidad acá de Argentina Y me interesé y vine para acá Comencé a averiguar en sitios de internet Y cuando me enteré que estaba en la parte de Medicina Bueno, yo estaba en Rosario estudiando Y ahora me vine para acá para arrancar acá Medicina directamente La conocía porque ya soy acá Y andaba averiguando dónde podía estudiar la carrera para no irme Me gusta, me gusta, se da más pequeña Por eso me vine para acá El primer módulo que se va a dictar es que se estudia en la UNER Donde se explica un poco las funciones de la universidad Los órganos de gobierno Y en particular lo que apuntamos a que el alumno conozca Todo lo que es la normativa que rige su vida académica Luego continúa con el módulo de matemática y de química Que son ideas de acercarlos a esas disciplinas Tentar que encuentren algunos Recuperar algunos conceptos previos de la escuela media Y luego finalizamos con el módulo de métodos y técnicas En el trabajo intelectual Como para dar el cierre a partir de haber visto las disciplinas anteriores Pensando un poco cómo eso va a ser aplicado En las materias del ciclo de formación básica Expectativas hay en pila Porque digo, es toda una experiencia nueva Primero conocer gente nueva Estudiar, no ser vagos, es obvio Pero no estar todo el día estudiando Sino aprender acá en la facultad Conocer el país Tengo muchas ganas de arrancar y conocer gente nueva Y ver los profesores y cómo es Un poco nerviosa porque es muy diferente Con respecto a la responsabilidad, el cumplimiento y todo eso Que en la escuela no te tenían tan... No era tan así Es distinto a la escuela Y los horarios, los profesores La manera de llevar las materias Me atenderon muy bien Yo, en mi cabeza era otra cosa Cuando llegué para acá miré otra cosa Muy mejor Muchas, muchas expectativas A estudiar Gracias a todos Gracias por ver el video.